Este combate sí que lo veo picante, este combate está muy muy picante, me sirve Los del chat, ¿qué les parece? ¿Está picante o no? ¿Cómo va la cosa? ¿Qué onda Roju? Bienvenido papi, estamos bien, estamos chill Ahora nos tocó contra Enioza Surka, vamos a ver los elementos 22, 39, 30, 27, creo que es medio multi este Surka con Tagashihan Va 11, 5, raro, pero va Osa 20, 23, 29, 30, 49, ojo, 12, 5, creo que va de suerte Y después un N que va de cura, supongo que se renota por las resis aire ¿Qué dice el señor? Esther, saludos, ¿qué onda papi? ¿Qué onda papi? Saluditos El de la dos justo ahora la va a cagar, como siempre, el humilde ¿Qué onda esa capa obje, pa? ¿No había parado otra dos justo ahora mismo? En fin Eh, si dices al Fer que se hizo una dos justo ahora con 3 millones Ah, y que se ahorró un Púrpura, sí, lo vi Un basura, muy buena suerte el Tito ¿Y cuánto vale una dos justo ahora? Como 30 millones, ¿no? Más o menos, sí Creo que EXO vale 45, algo así ¿Por qué querían un EXO, una dos justo ahora, rejuego? Más placer, ma Bueno, tenés EXO, ¿no, Basurita? ¿Sí? Bueno, tenés EXO, ¿no? Está para hacer coliseo a nivel bajo y el Wacho usé dos justo ahora, re vivido Como buen colombiano, haciendo el rebusque Obvio, rey Se la dio Lenin, o eso es lo que dice el Cosa El directo de ayer fue de Dofus infinito, hoy toca un poco de Tachi y después puede ser que no va a ser más infinito Pon la guardiánete por acá y ese, así te doy, le doy SCOOT también Me sirve mi rey, me sirve Se tiró el combate para acá arriba total, está muy chido Sí ¿Se ha dio los PAs, no, no? No, no, no ha dio No, lo vamos a ver acá ¿Sí? ¿Se lo dio? No ¿O no? No, no, la guarda, la guarda, la guarda Para que me lo vayas también a mí y pronto utilizo también en Pugs, no sé Me estoy equivando, quiero darme bien Ahí va Ahí va Yo creo que ese mejor el alcance, esos tres alcance hubiera sido igual Beto, para que te pagues de acá Ya le di Ah Así que tranqui No me sirve Tranqui la cosa es mariposa, padre, no te preocupé No te preocupé, yo tranquilo, yo nervioso, mi rey No Qué asco Cosas, qué asco La verdad que sí Duda Duda Si fuera de Fer, tal vez era de alguien más ¿Por qué así? Boom, crítico Bien, me sirve ¿Quieres daño esto? ¿Quieres daño? Sí, para ir pegando distancia me sirve Bien ¿Estar qué prefieren? ¿Matambre o punta de anca? La punta de una verga en el culo No, no, ya empezamos ¿Qué mierda es punta de anca? El anca, brother La nalga Muy blandita El chorizo Por el culo No Eso, eso Cae en el vicio de Twitch ¿Qué onda el Tatsu, po? ¿Qué onda el Tatsu? Para hacer los directos de Sea contenido Dofus infinito o Dofus Tach Estaremos en Twitch Y después Va a haber Resúmenes o sacada De combates De De los directos Tipo, ponele que este combate Va a YouTube Para el canal de Dofus Tach Y va a haber Video diario Hasta que me pudra En los dos Canales Información importante Información importante Información importante A ver si respondió Ah, estaba el Martinchu en el Twitch hace un rato Un basura el Martinchu Recién me avisó Bueno, hace un rato me dijo ¿Qué es esto? Escuchen este... Esta imagen de Tweet La vida es como un videojuego Cumples años y subes el nivel Algo así como Has alcanzado el nivel 24 Una de sabiduría más Uno más de carisma Menos 10 de energía Nuevo slot en status Deudas bancarias Nueva habilidad adquirida Evadir impuestos Es muy bueno Es muy bueno La ventaja de Twitch Es que te queda más fácil Para editar los videos Y resubirlos Claro, lo bueno de Twitch Es que puedo Estar haciendo el directo Grabar los combates Y después Tranquilamente Poder subirlos al canal Y son combates Que mucha gente No va a estar viendo ¿No? Serán esos combates de YouTube Que si agarro Mucha gente ya los vio No se si me entienden Así que en este sentido Tranquilamente Puedo Eh Ayudar un poco Con el tema de Voy a dar esto allá ¿Cómo ven, eh? ¿Qué pasó? Acá hay un ángulo Que funciona Un ángulo ¿Qué pasa esto acá? Acá hay un ángulo Bueno, me metí al drago Y me hiciste esto Eh ¿Qué es eso? Yo me quedo en la водa Y te tiró si te tiró ¿Qué fue el último seguidor? No lo leí No lo llegué a leer ¿Qué pasó? ¿Dónde está el último seguidor? ¿Cómo veo eso de último seguidor? Creo que lo puedo ver acá Oye, pa ¿Quieres que me quedé atrás y tiré escudo? Hay que acercarnos, o sea, hay que ir ya Por eso, voy subiendo Pero me quedo atrás de ustedes, o sea, no es como que me vaya El frente, el frente Así voy tirando escudos y voy cubriendo Me sirve, me sirve, pa, me sirve un montón ¿Quién fue el último seguidor? Bueno, no sé quién fue Doctor, me tocó descargarla Para poder comentar qué es esto Ahí ya sé quién fue, Pablito Gracias, papi, un beso gigante Será eso un montón, gracias por pasarte Disculpa si te hice descargar la app Para que te puedas pasar Twitch será ahora la plataforma para hacer los directos Puede ser que haga directo en YouTube No descarto eso, pero Twitch será como la principal Ahora mismo El otro día dijiste que si no fuera de Steam Sería Pando o Gato, como tal entre los dos ¿Cuál sería la primera opción? Panda Por lejos, Panda, 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 Panda El Panda hace todo, levanta, estabiliza Lanza, mete bullness, deshechiza Pega muchísimo a distancia Está excelente el Panda Como una raza para usar monocuenta Paraba un poquito Negro, envidioso ¿Qué te pasa con el Panda? Me recuerdo el Queer en un video buscando Ángulo Reisy con el timador Pobre el Queer Re jugado, doctor, cambiando de plataforma Pero es bueno los cambios Acá estamos, doctor Muchas gracias Papi, se agradece un montón, mi rey Gracias por el apoyo Se agradece un montón, posta Después acá Vamos a sacar resúmenes Vamos a sacar clips Vamos a sacar de todo Vamos a hacer típico 24-7 Pero sí, va a haber video diario también en los dos canales Se me va a caer un poco más el pelo Entonces si nos pasamos a Twitch Tendré mod Ahora mismo el que tiene mod es Gonza Por el momento Voy a estar pasando rápido a comentar ¿Qué onda? Ángel, papi Gracias por pasarte Un beso gigante Se agradece un montón ¿Qué significa esa coronita que le sale al lado el nombre de Panjola? Cuando comentan en el chat Que tiene Tiene Prime Guaz15 Bienvenido a la familia Muchas gracias por seguirnos A ver si rompemos La línea de 306 dólares En Twitch Posta que se agradece un montón La gente de Money La verdad La gente humilde Que tiene Prime Que vende el poderoso Dragón equilibrado Que no hace hechiza Que no pega 2k Que no hace nada Dragón Dragón inútil Guiño guiño DaniRap 2.0 Casi Che, si nos vamos Nos van a coger Eso sí Y si nos vamos También nos van a coger Sí, él está Creo que me acaba de tapar Yo mismo la devolución Ah, no, tengo Ahí tienes ángulo Una a la izquierda Ya, ¿por qué me matan Torreta? Casi, la concha de tu madre Mete un todo o nada Así ya desperdiciaste el hechizo Te traigo Olé Decide parafilarlo, ¿ya? Eh, ve más Te dando invocaciones, ¿no? Sí, eso es lo que quiero hacer El Tofu y el Halakus Pues No me quiero dar dominio Si querés hacer sprint conmigo Me han apagado No sirve Eh, en esa se va a coraza Así que Bienvenido Muchas gracias Al nuevo seguidor Disculpame, no vi el nombre Estoy relento con los nombres ¿Qué me pasa? Justo era mi turno Disculpame Papi, ¿quién fue? ¿Quién fue? El nuevo seguidor Bienvenido a la familia Bienvenido Toxilandia de Twitchy Gracias, papi Falta más spam en los canales de YouTube Y llegas a los mil easy A ti te fue mejor en el Twitch Que a Fer ¿A mí? ¿Por qué? ¿Qué pasó? El Rodri28 Bienvenido Rodri Un beso gigante Gracias por seguir Se agradece un montón Posta Cagón, cagón, sos bobre ¿Qué me barbea la concha de tu madre? Nos vamos a desconocer, ¿eh? Nos empezamos a desconocer, ¿eh? Las incum por parte del otro team Están a la orden del día La verdad que sí La verdad que sí Llegamos Falta más de nudo Y llegas a los mil easy Me alegra la vida Cagón, gracias Rodri, un beso gigante Posta que Un millón de gracias Por pasarte Y seguir A Twitchy Toxy Gracias Gracias por tu tiempito Te agradeces un montón Y si te alegro La vida Si te alegro los días Me haces muy feliz, men Excelente ¿A cuántos días eran para los puntos del canal? Primero tengo que hacer directo siete días Del mes, al menos Diferentes Alegrame la cola Que rico Que placer Lo union No ¿Tú qué ¿Y ese silencio, brother? ¿Qué onda ese silencio, pa? Silenciame la cola Qué rico Qué placer, qué nivel Bien ¿Cuándo haces directo de Valorant, bro? Carraman Gracias, papi, por seguir este canal de Twitch Un beso gigante Un millón de gracias Directito de Valorant puede salir hoy Porque en un rato capaz que entre un poco al infinito O antes al Valorant y después al infinito Voy intercalando en los directos Así que iremos viendo qué onda Pero sí, se puede jugar, no hay ningún problema Esa es la idea de Twitch Acá puedo hacer diferente variedad de juegos Y es lo que busco y lo que quiero Y lo que quiero entretener a ustedes Así que, gracias por tu pregunta Y ahí te la voy a responder Uy, me sirve, me sirve eso Me sirve Matemos ese gato Y le tira eso al final Qué basura ¿Le dio rebos? Sí ¿Le dio rebos? Sí Listo ¿Le meto tridente? ¿Le meto tridente? ¿Por la duda? Sí, papi Me sirve ¿O le pego full? ¿O le pego full? Ah no, igual me da los que ya Está bien Vamos a ver qué hace el oso igual después Ah, si me voy a quedar ahí voy a tener que poner una torreta enfrente ¿Por qué? Porque hay un huecazo ahí para que no me haga verga con el agua Ah, pues sí Ojo a prueba ¿Deberías poner dos postaches en los numerales o marcadores? Eh... Por las dudas no lo hice Lo pensé ¿Por qué no lo hice? Por el mero hecho de... No querer... Irme detonado Por parte de... Ankeme Pero sí ¿Cómo cambias de tablet a PC? ¿Cómo? ¿Para cuándo un pie en dos postaches en Twitch aparezca tu en vivo? Ahora lo cambio Se puede cambiar automáticamente ¿Cómo, papi? ¿Te comes ese gato, pa? Sí, obvio, re ¿Le meto el tridente? ¿Crítico? ¡Bien! Me sirve Daga sin dominio porque me la banco ¡Uy, qué rico! ¡Oh, qué rico! Y me voy a poner una torreta enfrente Para tapar los dos ángulos Porque la torreta va a mover la esfera De últimamente le he estado incurable, eh Y ya está Sí Aunque yo creo que mato, creo Me sirve Ponemos dos Tiramos para allá Dos postaches Listo Ahí ya lo cambié, gente Se debe de ver dos postaches en la descripción Así que Bienvenidos sean Lo que buscan dos postaches Si quieres validar Si quieres validar Vamos a Fall Guys ¡Ah! Tirado a cualquiera Ni tengo el juego Nunca lo fue Me sirve Me encanta que te sirva Amigo, cómo pega esa mierda, boludo ¿En qué máscara estás? En Sobal Ahí tienes que pagar de refuerzo, ¿no? ¡Uy! ¡Ah, bueno! Te derropea Dame los daños Si el tridente pega más Si lo vas a usar Un basura de osa Como desplaca el Sobal, ¿sabes? ¡Qué asco! En lugar de dejar placando Bien ¡Uno menos! Eh... ¿Tiras trance? Eh... Tengo dos papas Y... Ah, trances son... Eh... Ahora te curo igual, eh Ah, estás incurable Hay que matar a ese ángulo Escóndete, escóndete Igual el enino llega Si, el enino tiene ángulo Escóndete No, ahí no, boludo Que tiene ángulo ¿El hombre tiene ángulo? Si tiene No Si Ah, puede matarle igual Le da prevención al dragón Le da prevención al dragón Le meto tridente y lo vemos ¿O le dices al Beto que drena el dragón? Aunque veo que va a revivir Eso lo veo Seguro Si, pero ya como está Muy detonado también Puede ser opción o puede ser que no Jesper Machik Bienvenido a la familia de Twitchy Un beso gigante, posta Que un millón de gracias Te agradece un montón Y le apoyo Mi rey, gracias No tiene ángulo ya mía Pero si al Beto No ¿El Beto se lo puede matar? ¿El dragón? Lo mato yo, lo mato yo Pues para que me cures, ¿no? Eh... Eh... No, no 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 ¿Crees que te pulpa la losa? No Es lo mismo Tiene catorce Tiene catorce Tien catorce Tienes catorce Tienes catorce Tienes catorce Tienes catorce Te como el poto Ay, que romántico Un DVD Manicrack Tiraba el nombre mal El DVD puede ser que juguemos con el humilde La verdad, el DVD es clave Si, si me gustaría Hasta podría salir hoy Soy Jesús, el mejor mod del mundo mundial ¿Qué onda? Te dejo en fondo mientras me hago un clim Para que me des suerte, gracias Papi, que te vaya bien en ese climazo Oye pa, mata el lagún Y cura el veto Te agradezco un montón Oye pa, cura el veto Cagón El veto está bajito Pero no está incurable No, veto no Te busco, crítico, te busco ¡No, boludo, no! ¡No! ¡No! Sí, no, boludo ¡Tofagua! ¡Tofagua, no! ¡No! Amigo, no Esa mierda va a pegar una banda ¡No! ¡Que se muere el veto! ¡Que se muere uno! Está aplacado, por favor ¡No, no está aplacado! ¡Que se muere uno! ¡Que se muere alguien acá, eh! ¡Se muere uno acá! Sí, debe morir el veto No, no se muere ¡Se murió Bill! ¿Cómo va a pegar bien esa mierda, boludo? ¡Que raza del orto! ¿Que raza? Anda por el oz, anda por el oz, anda por el oz ¿Cómo puede ser, boludo? ¿Cambiás a Máscara Soval? Ok ¿Sabías, no? Que podías cambiar a Máscara Soval Dar un sprint En vez de hacerme daño Me agarrabas daño Pero bueno Está bien ¿Cómo puede ser, boludo? ¡Que raza de mierda! Puto sosa, señor Tirate un oz para que veas Que es una toxicidad 2K Niveladísima la raza ¡Ojo! Se la guió Se la guió Hay que nivelar las cosas ¿A quién comemos? Eni, ¿no? Che, Rey Rey ¿Qué comemos? Eh, oz, obvio, Rey Bienvenido a la familia Se agradece un montón Un beso gigante Acaba de darle preven al oz, ¿en serio? Sí Un beso gigante para vos Malejo2024 Bienvenido a la familia también Muchas gracias Por seguir el canal Tóxico de Twitchy Se agradece un montón ¿Dónde vas, boludo? Oye, pa Oye, pa ¿Qué pa? Eh... ¿Vamos por Enip, Easy? Sí, sí O Oza No, le dieron preven al oz Por ahí Voy otro Sí, sí, sí Me da, se va a gastar 3 pega Pero bueno Se gasta Qué inválido le está Qué paja, boludo, esa mierda Cubre este guachín Eh... ¿Te lo dejo para darle boliches? Sí, pa Un tridente Dale tridente y pones la... No puedo, no tengo táctica Una al poner atrás Sí, tridente Tridente cuatro pa Y la al poner atrás Una ¿Cómo me pongo yo? Me sale crítico La puta madre Hay que matar a Lenny Yaman Qué divertido Lo que acabamos de ver Cómo mataron al Vito La puta madre Impresionante Se viene la resurrección Del surto Mal Se viene en 0 o nada Ojo que se queman las papas Ojo que se queman las papas Hermano ¿Vas a jugar 2 con normal hoy? Puede ser, malejo Ahí está, mirá Está el surka Ojo Que está en una posición ¿De cuánta vida? Está muy Lo... Me jodió Tiene que hacer el primer Eh... ¿De cuánta vida tiene? 1500 ¿Qué hace? Eso sí te jodió Ahí sí me jodió Creo que viene por mí, ¿vale? Si matamos a Lenny Y podemos ganar ¿Qué tan manco hay que hacer Para vivir Anny y Osa En un mismo equipo? No, no Qué asco De critic Qué asco Eh, date la máscara De saltos Más cómodo El Osa Tiene la prueba Así que ¿Lo plagás? No, no No, no plagás Ojo que estás mal posicionado Eh... Quedate ahí, quedate ahí Ya no te puedo mover El Ejocuta Portal ya no juega Hace rato no lo veo en tus videos De infinito No, Nico ya no juega A Dofus infinito Eh, no juega a Dofus como tal Pero sí juega a Lolcito Ahí lo puedo encontrar Casi todos los días Literal No me la conté No puede ser, boludo ¿Cómo puede ser que P2K Una invocación? Críticos de mierda, man No te lo puedo creer Ah, bueno Listo Lo que faltaba Ah, lo que faltaba También me está dando pena Pero se está dando incurable Ojo con eso O sea, hay que poner a la izquierda Ah, bueno Derecho No me la contai ¡Boludo! Le voy a dar corriente Para que le haga daño Después con la pared Con la pared Bueno, le tenemos focus a Loza, boludo Pero es una paja Porque Loza no... Como tiene Preven Reduce mucho Pero le podemos hacer con él Uy, esa rulita de daño ¿Sabe que me sirve? La verdad que sí, ¿no? Son parecidísimos Lo que lo he querido La verdad que sí, boludo Bueno, tenemos Furo Así que matamos esos golpes El otro día andaban funando a ese Oza Y es que por Rendedor y Ladrón Creo que se llama Shashu, ¿no? O sea, la tenemos muy difícil Porque si le damos el Oza Le da ni locura Y si es el Reve lo mismo También Bien, salió un crítico ¡Un, qué paja! O sea, lo que podemos hacer Es pecar a Loza Y Leo Incurable Y así no lo cura y lo rematamos Es que tiene Preven, boludo Es que lo acomodo Me sirve, paja Me sirve Me sirve eso Y acá tanqueo Bien Antonio Bienvenido a la familia Gracias por seguirme en Twitch Y se agradece un montón ¿Podemos romper esa línea de 300 seguidores? Sería bastante bien Gracias Antonio por seguir ¿Cómo estás, papi? Ahora que quitar la atención Añadir el bot De los comandos Se fue, ya, ¿no? ¿Cómo? Añadir el bot De los comandos El Nightbot Ah, sí, eso después lo voy a hacer Acá también vas a streamear Dos infinitos Sí, acá en Dofus Dofus Toach Dofus infinito En Twitch Lo puedo streamear Tranquilamente Momento que sea ¿Qué onda las invocaciones, boludo? Qué asco Se le va a Preven Si querés aprovechar Y empezar a darle al Loza Y andate Diagonal Chaffer Creo que el gato Nos pega doble La verdad Bueno, no sé ¿Dónde está atrás Del Oza, entonces? Justo adentro del glifo De la sana José Naer Bienvenido a la familia De Twitch Y gracias por Seguir Posta que Un beso gigante Se agradece un montón Un beso titán Ojo que ahora Se le va todo Este, eh Ojo que se le va todo Matamos a este Y puede ser clave R Todo lo que salga Infi, lol DVD Gat ¿Qué sería? Gat Fall Guys FIFA Gold Hit Hummel Todo eso va aquí Paz Todo lo que venga De nuevo Se va a usar ¿Qué está haciendo, boludo? Bueno Mira, es el típico Oza Que dice El quien sabe jugar Sabe O sea Se cree como que Porque es Oza O sea Como que sabe jugar No Es una basura de mierda Punto Deja del que comente Después No, vamos a empezar Re bardero Acá le puedo hacer mucho daño Al Oza Y te lo puedo dejar Eh Dale pa Re bardero El de El Arley Me sirve esa posición Me sirve esa posición Del Chaffer Se me fue el dominio Se me fue todo Este turno Le vas a tener que dar El estado de incurable Aviso Dale pa Necesito que De pronto me hagas Unas curitas Si, eso se lo voy a hacer Crítico Busco el crítico Ahí está Ahí la táctil Hace daño Curo 800 Está bien Una curita chill Bien Se dio esa men Y dos de ellas Es que se dan pa Mire eso 16 pa Que hijo de puta O sea Que asco Ahí te baja Fule Ah, era de ínte Pensé que era de suerte Si me di cuenta O sea, ni bola Le di en todo el combate Imagínense Se dio 8 pa O sea Que asco No, no Se dio menos Porque si le quitas Los dos peas Que gasta Para bostearse Se dio 4 Pero en bosteo Final final Si son 8 Como tal Ahí puedes dar boliche Hasta el Cosa Y hacerle daño A el triente O darte modo incurable Y pegarle full Un boliche Doble daga También es una opción Te quieren ponerlo O sea, incurable Así te lo pueden Para matar Vale, a ver Intentá Boliche, boliche Incurable Y cambiada Máscara de Peme Y te escondes Justo atrás Mirá Del muro ¿A dónde? No me llega Atrás del muro Atrás del muro Atrás del mío mejor Por la duda Atrás del mío Te vas a dar prevención Atrás del No tiene No tiene Si tuviera una mejor Posición Le rompo Toto Ojo Lo puedo matar Si no le dan nada Lo mato Si no le dan nada Lo mato Igual A la familia Gracias por venir Papi ¿A qué hora te desnudas? Y bueno Tor Si vos lo pedís Estamos al toque roque ¿Cuás vos ahora, Dori? No tengo ni idea, pa ¿Cómo, cómo? ¿Cuás vos? Creo que se fue a comer ¿Conecto FK o qué? Me sirve, pa Me sirve, pa Así tenemos más No le dieron nada, ¿no? Dice cuando vayan a salir Para conectar FK Dale, pa Te mato Dame ruleta No, oiga ¿Qué ruleta del orto, boludo? Me cago en esa ruleta Ahora me placa el chofer No te mata Le tiro suerte, ¿no? Divido de mierda Eh, no, no puedo, no Bueno, mira Voy a darle al Al encho Boludo Uno de vida Uno de vida Y nos cagó el combate Literal Uno de vida, men No te la puedo creer ¡Qué mierda, boludo! Por uno de vida Gafuela Muchas gracias, papi Por seguir el canal Se agradece un montón Hola, pa Tengo una hora y media libre Te sirve, me encanta Blackie, muchas gracias Mi rey Por pasarte Se agradece un montón A todos los que están acá Aposta que Se agradece un montón Estamos re chill Punky Estamos re chill ¿Quién tiene algo corrupto? Sí Qué asco El dofagua del dragón Boludo Un dragón Que quita dos K La puta que lo parió Por uno de vida Por uno de vida Es que dos dragazos Esperaron al menos Un crítico de dragazos Y dije Ok, muere sobrado Y no me confié No me confié Tipo, curé al aliado Como tenía que curar Porque si no lo curaba Lo podían matar Pegándole full Y F Mira eso Para Un saludo para vos Rosa y al compañero Elbert No voy a seguir leyendo Porque no voy a caer en eso Que se dio a preven ¿No? Sí Ojo que Si no muero acá Poco probable Si no muero acá Yo mato a Rosa Porque ahora tiene daño doble Y quedo contra Lenny Pero Lenny no lo mató Ni queriendo Porque tiene full p.m. Pero se entiende, ¿no? No tiene full p.m. Tiene cinco nomás Pero, bueno Si yo mato Me curaría un poco Con las dagas Pero no tengo dominio tampoco Jo Creo que tienen daños por los WIDA 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 No, morí Vale un 900 vidas Easy Lo baja F F F, men F Combates así De mala leche Van a existir De toda La vida La puta madre Dreamen